Con la participación de los principales dirigentes de esta demarcación, incluyendo secretarios generales y secretarios de diferentes municipios y distritos, fue electo el diputado Franklis Romero como presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno. En conquistar la presidencia provincial del partido, la medité con mucha antelación, siendo mis impartizantes, mis seguidores, los dirigentes, quienes en realidad han inspirado a que yo asume este compromiso. Bajo los estatutos del partido, para que su servidor acepte la misma en procura de un orden, organización, parcialidad, renovación y modernismo. Romero saludó la unidad de esa organización política. Se ve que realmente nosotros como un partido unido, porque el compañero y yo habíamos dicho que lo primero era respetar la decisión de los compañeros presidentes y secretarios generales. Y se había hablado de llegar a un acuerdo, y los dos estuvimos de acuerdo, en que teníamos que dar la oportunidad a cada uno de ustedes, para que ustedes eligieran. La votación fue muy reñida, 18-17, quiere decir que aquí no hay ganadores, aquí no hay perdedores, aquí ganó el partido. El vicepresidente será Edwin Mercedes del municipio de Castillo, y como secretario general el diputado José Luis Rodríguez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín. ¡Gracias! ¡Gracias!